bueno amigos hay un nuevo final de fiel trip z que yo todavía no he jugado y quiero conseguir ese emblema además que dan un emblema y es salvar a nerdy nathan nathan antidote ending vamos amigos tenemos que salvar a nerdy nathan vale en el anterior final nerdy nathan se infectó y fue el boss el final boss para acabar con él para ganarle vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es salvarle vale porque el pobrecito pues está infectado y en vez de matarle vamos a ser buenos panas y le vamos a salvar no no allí no bajaron del autobús a dónde vais venid aquí ha seguido a su propio viaje bueno allí nos veremos en la escuela amigos bueno pues un día más en la escuela necesitas el antídoto tenemos que curar a nathan titi me dice que conseguir llave y demás llave azul vale que debo hacer me han dicho go to class yo yo me dejo guiar por los panas tiene un antídoto ojo en serio esto sí que es eficacia eficacia pana como se como a vale vale el antídoto de como de lo de salvar al pan de miguel ok no me pienso bajar de aquí no voy a bajarme te lo explico sencillo para hacer el antídoto tienes que hacer el quest del conserje entregar una carta al director tener una llave azul y conseguir una hamburguesa dársela al conseje para la cura por cierto os habéis unido a mi servidor de disco ahora amigos hacedlo hacedlo ya exclamación discord o en la descripción tenéis el enlace para uniros si no tenéis discord pues también tenéis mi enlace de twitter si no un gusto volver a verte con tu ojo tuerto es mi papá miguel dice vale vale ahora que ellos yo sigo yo a donde me lleven a donde me lleven los panas hasta el infinito y más allá me lleven los panas hasta el fin de semana votan el blogs and go blogs and go vale además dice new ending ok para barabar a barabara para dais paradis me parece que voy a poner un nuevo aviso de donaciones y voy a poner la canción de paradis cuidado bueno a ver la no la canción sino el cara el karaoke el mítico el de casa el de siempre ya ya tú sabes cuál es empieza por w y acaba por ex creí que me picaba el zombi tío y cuando te pica un zombi no hay nada que pare esa picadura sólo bueno sí el pana mira cómo andan eh mira mira aquí están graciosos sólo hay una cosa que lo para el colega del antídoto ese sí que lo para ese tiene todo el power en sus poderes humanos venga que son mini que son mini que silencio a romper aquí los cristales quien ha dicho miedo vámonos viva venga la nutella crema de cacahuete un poco de picante menudo bocadillo me voy a hacer nutella crema de cacahuete y picante uff estoy deseando de echármelo en el bocadillo cuidado 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 y ahora ahora qué take shelter in the seaway in the world hold harold no sé lo que he votado dale a la cantarilla la cantarilla eso qué qué que hemos votado esto no ok vale bien cuidado 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 se acerca se acerca lo gordo se acerca lo gordo se acerca lo bueno vale hay que hacer esto a ver es que estoy un poco nervioso vale vamos vamos y esto me lo llevo ahí creo que le ha liado le ha liado le ha liado le ha liado me ha vuelto a traer atrás esto qué pasa esto esto que es un respawn no sé qué es eso para otro ending no tengo ni idea como y qué locura y quién cura a este tío hay que curarlo ah es la muestra de sangre no se puede coger vale hay que curar al nerdy pero cómo vamos a matarlo si hay que curarlo con la poción verde venga a ver y por qué estoy fuera esto que nos han engañado hemos sido engañados vale vale nos han engañado cuidado cuidado tío no no quiero curar a la zan porque hemos sido aquí porque porque nos han fundado nos han fundado nos han fundado hemos sido fundados como me desfuno me quiero desfunar vamos a romper la puerta pau dale la poción teleporting ole ahora 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 cuidado como que no pero si hay que darle la poción pero vamos a ver cuándo hay que darle la poción ahora en serio al final o sea hay que ganarle la batalla si esta batalla es súper difícil qué dices otra vez me tengo que pasar esto a ver para hacer el nuevo ending de salvar a nazan cómo le vamos a matar en serio hay que matarlo para salvarlo para darle la poción ¿cuándo se le da la poción? cuando se le da la poción ay que está aquí que está aquí vale uy menudo cerdo cuidado vale ah 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 joder que no veo con la pared ahora uo 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 ¿cómo voy de vida? voy bien creo sí voy bien voy chido estoy gucci ¿qué te pasa mi pana? despierta revive con antídoto no no se te ocurra gastar el antídoto ¿eh? uy ah ¿pero qué? ¿qué? me largo ay que me va a matar ala se suicidó no no tío he palmao he muerto no puedo resucitar tengo una me queda una vida me queda una vida me queda una vida me queda una vida revivo 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 al final reviviremos a Nathan así es como se tiene que hacer vale estoy aquí ostras ostras no tengo botiquín no 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 es que mira donde ha aparecido tío vale aquí al 1 vamos a quitarle vida todo lo que pueda y no tengo botiquín he perdido todo ya no tengo nada no tengo nada creo que han muerto varios tío hay que reventar a este darle al 1 ahí y matarlo matarlo se puede matar se puede matar se puede matar se puede matar la poción la poción la poción mis panas ha muerto el de la poción listo la poción ahí está vivo está vivo está vivo dásela dásela dale la poción dale la poción no ha muerto menos mal mi padre me convirtió en un zombie ¿quién es tu padre? ¿no lo sabéis ya? que le pega un tiro emblema concedido Nathan Antídote Ending deberías haber mantenido callado chico hostia pagarás por esto le dice el de la poción ciudadanos ¿qué está pasando? vámonos ¿por qué acabo de pegar al poli? le voy a pegar más secreto hostia lo hemos conseguido chavales lo hemos conseguido el nuevo final era este muy buena buenísima GG al final sí había que completar todo de manera normal llegar al final nuevo de de Nathan infectado ganarle que por cierto enhorabuena los que habéis conseguido quitarle toda la vida y no habéis muerto y enhorabuena el que llevaba la poción que no ha muerto tampoco y al final ha conseguido darle la poción a a Nathan y liberarlo salvarlo del virus zombie de la infección zombie pero su propio padre lo ha matado bueno amigos pues esperaremos a nuevas actualizaciones de Fieltriceta